5 de la tarde, bueno, faltan 10 minutos para las 5 de la tarde, y ya tengo hombrita, así, ¡dejaste la pila! ¡dejaste la otra pila! Así que ya hice más que hacer, pudo que hacer, fui a darle agua a los pollos, fuimos a Bejucos y me compré una docena, me compré, me compré una docena de pollos chiquitos, es que estaban bien bonitos, y mientras pues los puse en la jaula, ahí los voy a tener por un tiempecito, ya que crezcan más, pues ya los vamos a sacar, entonces como medio hombrita, pues voy a dorar los taquitos que hice, ya no le grabé cuando los hice, porque se me descargó la batería, y ahorita me la acaba de traer Vivi, pero cuando ya se descarga la batería, pues como que ya se corta la inspiración y ya no grabo más, van a decir, todavía tiene sus reglas, delicada la dama, pero sí, miren, aquí está mi viejito, bien cansadito, llegó y se fue, ya se ven otra vez, digo, oye, descanse tantito, se tomó una Coca-Cola en la ola del mundial, y aquí estaba descansando un ratito, porque ya se va otra vez, así es, estoy trabajando de las 4 de la mañana, y si, de las 4 de la mañana, anduve en aquel cerdo de por allá, acarreando maíz, acarreando mazorca molida, y luego este, pues mucho trabajo, tuve que llevar la criba también donde estabas creando el maíz, y si, la verdad, estoy bien mansito, estoy bien, estoy bien mansito ahora sí, y ahorita tengo que ir otra vez para allá, porque mañana tenemos que cargar otra vez, ahorita si vas para el cuarto y tiene aire de volada, te quedas dormido, pero tengo compromiso, ya mandé a Vivi por mi moto, ya que tiene compromiso, no está quieto, pero bueno, así somos todos, y no duerme, se puso en el aire, le gusta el ventilador, se pone en el aire, como que es muy caloroso el, este ahí está mi viejito, así un saludo para todos, esperando que estén bien, esperando que no estén trabajando tanto como yo, porque... Es bueno el trabajo. No, pero duermiendo muy cansado. Pero te quita el estrés el trabajo. Anoche que llego, que llego y que me acuesto. ¡Ahí hay una paleta! ¿Tienes paleta de piña? Déjame la paleta de piña. ¡Corre! ¡Ahí va! Déjame, le pago acá un poquito. ¡Bye, bye, bye! Ahí está el paletero con el pan. Ano, aquel es el panadero, ¿verdad? Vamos. Aquí vamos a comprar una paleta de piña para la niña. ¡Trae de esas telas de cremita a las chiquitas! ¿Cuánto vale la de piña? Una de piña, por favor. Y tres de las chiquitas de los lobitremas. Sí, ¿sí alcanza? Ajá. Sí, está bien. Muchas gracias, que les vaya bien. A mí me gustan estas chiquitas. Estas son de fresas con... ¿Cómo se llaman estas? Fresas con crema. No, no sabe a fresa. Son... ¿Cómo se llaman? Ya no me acuerdo. Bueno, personas chiquitas. Miren. Esto se llama... Se me fue el labio. Ahí están, oyes. A ver. Ahí me pago una a la otra. A ver, saca una para que vean las que me gustan a mí. Yo me voy a comer una al rato. ¿Qué le da falta? Estas, mira. Estas son mini paletas, pero están bien ricas. Las quiere por baratas. No, porque yo no soy muy comelona. Así todas chiquitas. Para decir, ay, no es comelona, chucha. Le apague al aceite porque se calentó de más. Ay. Y pues, este... Vayan a salir arrebatados. Entonces voy a dejar que se enfríen un poquito. Para, este... Para dorar los tacos. Ah, mira. Aquí están los tacos. Los hice y los puse aquí en un plato. Aquí están, miren. Son taquitos de papa, pero ahorita como fui al refri y encontré carnita, voy a dorar un pedacito de carnita para ponerle también. Miren. Aquí están. Entonces, entonces, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a dorar los tacos. Está bien caliente todavía el aceite. Acá tengo unos tomates cociditos para una salsa. Que me voy a hacer. Y aquí voy a poner este comal. Para asarme un pedazo. ¿Se estoy grabando? ¿Se estoy grabando? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se siente bien caliente la manteca. Vamos a ver ahorita, a ver qué tal. La puerta está apagada. Le voy a poner unos dos. Ya. Es que este. Cuando el aceite se requema, salen los tacos nada más arrebatados. Y pues no queremos que salgan arrebatados. Vamos a hacer estos ricos tacos. ¿Cómo se quiere el taco, papá, baby? ¿Eh? ¿Quieres o no, niña? Sí, dos. Uy, qué alegre anda, brichita. Para mi salsa, nada más le vamos a poner un ajito. Vamos a poner medio, porque está bien grande. Vamos a poner medio. Y le vamos a poner salita. Y, ¿qué le vamos a poner más? Un pedazo de cebolla. Cebolla. ¿Dónde está? Ah, yo se estaba mirando para acá. Cebolla. Así está. Ahí está, baby. Pregúntale a baby, ¿qué ha hecho en el día de hoy? ¿Aca pierna casa? ¿Aca pierna arriba? Pero, ¿para qué te enojas, mamá? Le dije que te preguntaran. No, no hay nada. Yo sí, mamá. Hablamos como si estuviéramos enojadas. No. No. No, yo siento que la media de este. ¿Eh? Está de tomate. Mira. Ahí está. ¿Me voy a tener vaso en la licuadora, mamá? ¿Vale? Te vas a tener la licuadora, por favor, mamá. Uh-huh. Tengo desde ayer con ganas de tacos de papas. Uh-huh. Sí, pero, mira ahí. Así que ya, gracias a Dios, hoy me estoy haciendo mi gustito, mi antojito. ¿Qué más iba a hacer? Es lo bonito de congelo por acá. Sí. Sí. Le quise poner suficiente aceite. Para que se... Ajá. En la carne, nada más le puse salita. La queda así como naturalita. ¿Qué sabes? ¿Tú quieres poner? Sí, lo de la mañana. Así naturalita. ¿Puedo crear tacos? ¿Qué le damos? Uno, dos, tres, cuatro. Tendió cuatro, tú dos. Vamos, con eso estamos. Ya están los tacos, así que ya los voy a sacar. Pero los voy a poner aquí. Ay, tantas petras, se cayó uno. Cierta de la leche. Ajá. Miren, se me quebró plata un poquito, Chalice. Taquitos de papita y un pedacito de bistec. El bistec no estaba planeado, pero ya estaba el bistec ahí. Entonces, hagan de cuenta que el bistec decía, ven a mí, ven a mí. Y pues, no hay que ser el de Saidi, ¿verdad? Mi viejito se fue, tenía que salir y pues no tiene hambre. Así que, por bechito, digo, bonchito. Bueno, amigos, ya terminamos de comer, gracias a Dios. Estaba bien rica la carnita, no sé si está en el cráneo por ahí. Y pues, ensuciamos dos platos. Entonces, ya damos dos platos y los voy a lavar, porque no me gusta que se queden los tracios sucios. Y pues, ha sido... Se me olvidó contarte eso. Ajá. Me dicen los papás de Benja. Estábamos comiendo, terminamos de comer. Y recogió yo los platos y los llevó a la pila, los iba a lavar. Ajá. Y me dice su mamá, dice, mi hija, dice, deja eso ahí. Dice, ahorita los lavo yo. Le digo, mira, no me malacostumbre. Le digo, porque el día de mañana que yo venga y deje los tracios ahí, van a decir, esta vieja, qué huevona, eh, le digo, ni un plato, ni un plato puede levantar. Y nomás se quedaron como callados, como diciendo, si, no, si. No me malacostumbre, le digo, porque esto me van a decir en un futuro. Sí, sí, la verdad. Y no, amigas, pues, muchas gracias, amigos, por haber estado aquí. Este, como siempre, espero que les haya gustado. Y si no les gusta, pues, ni modo, lo siento mucho. A dos que tres, a lo mejor, si les gusta. Nada, pues, si hace lo que se puede. Y, pues, gracias. Nos vemos hasta mañana a mostrarles mis pollitos ya, nomás. ¿Para qué? Les mostré la coquina de su rato, pero ya estaba bien. ¿Ya se murió? El guajolote la piso. Ah, no, está vivo, está vivo. ¿Y los pollitos también la están pisando? Ya, está chiquito. Dice, un pollito pisa, está menos pesado que un guajolote. ¿Eh? Dice, un pollito está menos pesado que un guajolote. Y la piso y la jodió. La estaba, encima, yo estaba allá arreglando un nido. Estoy mirando que el chivo está dentro de la caseta. ¿No puede ser? ¿El tambo solo lo tienes por dentro o por afuera? ¿Por dentro? No, está de aquel lado. ¿Te llevas aquí el chivo? No, está por aquel lado. ¿Lo vamos a parar? Sí. ¿Te interesa todo? ¿Qué pleito? ¿Te llevas a comer ese chivo, verdad? Ay, amiga, no me dejan paz. Dice alguien, no le den de comer al chivito. Se estaba tragando mi alimento y él debe de comerme ahí. Y se hizo bien carnijillo. Ahora entro, en la mañana se me aventó el guajolote porque estaba recogiendo los huevos. Entonces, el chivo, ahora resulta que no puedo entrar en mi propio currán. Por eso dicen, es como este, como el sapo y el, el, el sapo y el qué? ¿Y el, cómo se llama? ¿El sapo y el zorrillo? No. No. El sapo y... Y... Como el sapo que se esponjó. Y el amarillo, ¿no? No. El amarillo, ¿no? Que alguien, un animalito que estaba adentro y que dijo el sapo que lo dejara entrar. Y dijo, ahí cabemos, dice, y que el sapo estando adentro que se fue esponjando y esponjando. Y tuvo que salirse al otro. Ajá, y así este... Ese animal. Ajá, ahora, ahora la cucha de pollo, amiga, también. ¿Ese qué? También tirando en mis nidos. Ya anduve ahí amarrando las cajas. Ay, no, 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 no. Lo voy a correr a todos estos animales. Joder, vámonos. Ahí está, pues. Vámonos, a ver. Vámonos, ya nos corrieron. Nosotros bienvenidos aquí. ¡Los pila! Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? El día de hoy, jueves 12 de enero de 2023. El día como hoy, pero hace muchísimos años atrás, nació un hermoso niño que tiene por nombre Alexis. Y cuando nació, estaba bien gordito. Nació, estaba bien gordito y pues... Ahí sigue gordito. Dios bendiga a mi hijo por un año más de vida y que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes también que están cumpliendo años el 12 de noviembre. De... El 12 de enero. Muchas felicidades, especialmente para mi hijo primeramente y después para todos los demás. Así que egoísta. Nada, amigos, pues aquí estamos. Aquí llevo yo el regalito de pollo. Miren. Ahorita le voy a poner unas plumas de pájaro aquí. Porque como... Ya te vi. Como no hay pájaros, entonces le vamos a poner las puras plumas. Estamos pensando qué vamos a hacer. Bueno, ayer yo le dije que... Porque su papá dijo que si quiere que fuéramos a las ramadas. Y él dijo que... Dijo las ramadas. Aunque siempre lo mismo, pues... Ya saben que ese niño es un poco... Pues diferente a todos nosotros. Entonces yo le dije que vamos a hacer una carnita asada para la tarde. Ahí para... Convivir nada más nosotros. Y le estoy diciendo a Bibi. Dice, Bibi, bueno, pues si quiere vamos a tal parte. Le digo, bueno, el día apenas empieza. Así que... Vamos a ver qué pasa. Lo importante es que ya me acordé de su cumpleaños. Porque hay veces que no me acordaba del cumpleaños de mis guachas. O les cantaba las mañanitas una semana antes. Y en mero día no se las cantaba. ¿Te acuerdas? Ajá. Entonces ya me acordé bien tempranito. Vámonos. Ahí está Bibi. No se las... Ah, le iba a decirnos la muestra porque está en pijama. ¿Quieres saludar? Está con indecente. Bueno, vámonos. Vámonos para la tienda. ¿Quién le voy a regalar a Pollito? Ahorita vamos a ver. Vamos a ver qué le vamos a regalar. Nomás porque el pescado se muere. Si no se lo echaba aquí en la caja. Por un ratito. Vamos allá. Vamos a ver si hay plumas que hay dulces, creo. Hay hartos dulces aquí. De las fiestas navideñas. Siento que me hace falta algo. Como siempre bajo bien cargada de cosas para la tienda. Y ahorita nada más traigo el regalo. Siento que me hace falta algo. Si me hace falta, no me voy a acordar ya que esté allá. Vamos a ver. No le puedo jugar la broma de echarle un pájaro aquí porque al abrir la bolsa se le va a ir. Aquí están sus pájaras. Miren. Esos son los pájaros del pollo. Están bien chulos. Ay, este qué hermoso está bien. No lo había visto, creo. Está abrioso. Yo creo que lo acaba de comprar. Acá están los otros. Quería ver. Ay, qué padre. Está bonito. Tiene este niño. Yo no los había visto. Bueno, no, no. Este no los había visto para acá. Creo que veo pájaros nuevos. Sí estaría padre comprar una jaula grande. A ver si se la encargamos a Michelle para que anden todos los pájaros. Ahí de unos, una jaula de unos dos metros. Ni cómo agarrar un pájaro y echarlo a la bolsa. Porque sale volando el pájaro y ahora sí. Si hay un regalo, voy a quedar bien endeudada. Así que con estas florecitas es más que suficiente. A él le gustan las plantas. Entonces, un regalo. Qué mala, Marcia. Vamos a ponerle más florecitas aquí. Vamos a cortarle flores. Muy bien. Es que como no hay más, vamos a ponerle más florecitas aquí. Le voy a decir, te traigo estas flores que corté por la mañana. Siempre me gusta sorprender a mis hijos. Ahí está. Pues al no ver más, pues que se arregle así la bolsita. Lo importante es que... Lo importante es que me acuerdo. Si le ponemos unas plumas de gallo... Espera, para que el gallo se deje cortar. Agárrate, para acá, para cortarte unas plumas. El tarú se va a dejar. Aquí ando, vieron vacas. ¿Qué hay, Cuchita? Pasiones. Acción descartada. No hay plumas tampoco. Quería cortarle unas plumas al gallo. Y ponérselas aquí. Mira, el chivo está peleando con las cuchas. ¿Qué le podemos echar más? ¡Pollito! ¡Feliz cumpleaños, nene! ¡Estas son las mañanitas! Vamos, vamos, ahora ya. Aquí ando, vieron vacas. Acá cae de vacas. ¡Ay, Santa Catromila! Me andaba cayendo. Se atravesó una piedra en mi camino. Esperemos que este regalo, que con tanto amor y esmero, le gusta el pollo. ¡Eh! ¡Ajá! Ahorita, mira que le pegó la chiva. Vamos a ver qué dice el pollito. Si no le gusta su regalo, nunca jamás me vuelvo, nunca jamás me vuelvo a esmerar. ¡Eh! ¿Vengo de qué? ¡Oh, sí! ¡Feliz cumpleaños, pollito! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¡Qué riquito raro, pues! Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. ¡Despierta, pollito, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajaritos cantan y la luna se metió! A ver, Pat, voy a darte un abrazo. ¿Ya sentiste que creciste más o no? A ver, ¿quién es? ¡Y yo le llego aquí! ¿Por qué me hice chaparra, Ayoto? No sé, sí, sí, sí chiquito. Muchas felicidades, pollito, que cumplas unos 1500 años más de vida lleno de dicha amor y felicidad. Así bajito para no mirarte para arriba, para verte a los ojos. ¡Ahí está! ¡Ándale! ¿Te acuerdas cuando llegabas aquí? Un día como hoy, pollo naciste a las 6 de la tarde. ¿O a las 6 de la tarde? Por tu culpa, tengo estrías y tengo una cicatriz en mi panza, porque no te plasiona ser como yo quería. Naciste como tú quisiste. Eres un niño... Por eso es caprichoso. Eres un niño blanquito, hermoso, ¿Qué me pasó? Gordito. Bueno, eso todavía sigue, ¿verdad? Como a las 6 de la mañana, ¿verdad? ¿Oyes? ¿De la mañana o de la tarde? No me dieron dolores cuando nació él. Yo le limpie la cola, tenía la cola bien prieta. Ajá. Cuando él nació, a mí nada más me dieron dolores en la noche, una noche antes, y dije, voy a esperar a que me den más para irme al médico. Luego se me quitaron bien, quitaditos. Llegué al médico, al que me atendió mi parto, al ginecólogo, y me dijo, ¿Tavía estás embarazada? Dice, lo he venido de vacaciones. Le digo, pues este guachi que no quiere salir. Se me quitaron completamente los dolores, y ya los doctores decían que ya era hora que saliera. Así que, pues, este, no hubo otra opción más que hacer cesárea. Dice mi viejito que por eso es caprichoso. Caprichoso. No se quiso maltratar. Y aquí está la pobre madre llena de estrías y con una cicatriz en la panza. Así es. Entonces, no vivi, no todavía, no. No, no. No, O viviste en la caja. Le vamos a dar su regalo al pollito, ya si no le gusta, pues, de modo, ahí después, te invito, pollo, a ver este video después, para que veas. Lo pone en la tele, de todas maneras. Para que veas. Yo le quiero dar un regalo al pollo. Para que veas que te quería regalar. Usted me dijo que me ha regalado un cotorro. Un cotorro para su cumpleaños. Ajá. Pero, ¿sabes qué? Mejor te lo compras tú, yo te voy a dar un regalito. Ah, ay, la carita es el pollo. Ay. ¡Órale, pollito! ¡Hala, pollito! ¿Para, te puedes hacer un abrazo? ¡Hala, pollito! Besito, besito. ¡Hala, guanches! Dios te bendiga, pollito. Yo no puedo regalar, así que regalos en puertos, como que no se me dan a mí. Yo tampoco. Mejor les doy un billete. Sí, aparte, porque este niño es bien especial. A ver, pollito, él sigue el otro. Hola, otra regal de Vivi. Ajá. Siéntate ahí para que lo abras. ¿O parado, caminando? Tú le ponemos a las flores. Tú, no te preocupes, ahí lo miraste el video. Hasta que pase el trailer, para que... Mira, 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 hasta a mí mi pollo, pasan peleándose, mira, se están besando ahorita. Ok, vamos a ver, pollito. ¿Cómo le quedan con la bolsa? Yo te invito a que mires el video para que veas las intenciones de tu santa madre que ella tenía. Ok, puede uno ver los videos de nosotros, así que este, si lo quieren felicitar, vayan a su Instagram, pollitobenites16, porque él, él, este, él solamente mira los videos cuando le decimos que le están dejando bonitos comentarios, pero él, él es otro show, así que, pollitobenites16, pollitobenites16, ponen la imagen para que vean, aunque sea tardecito, pero felicitilo, si gustan, ahí está, pollito16, ¿ah, pollito? Abrele, pues. Claro que no, ponerle flores para que no se vean para adentro. ¿Eh? ¿Y qué habrá pensado en ponerle flores? Es que no había más. Sácalos, el perico se está riendo en mí. Le hubiera puesto eso hasta siquiera. Le pasé en la mañana por un lado y nada. Ahí está mandando usted mi pan de mensajes. A ver. Váganle más plantitos. Yo le mandé la mallarita. Ajá. ¿Cuánto le costaban las plantitas? Ah, es un billete. A la hija. Esto ya es rango. Un libro está colorido, creo. A ver si te gusta. Sácalos, sácalos. Este libro yo lo conozco. Este yo lo conozco. A ver. Este yo lo conozco. ¿Sí? Sí, yo lo conozco. Me regaló el propio libro que yo compré. Ah, ¿por qué? Pues así no te vas a gustar. Me sorprende, neta, ¿eh? Sí. Ni siquiera lo había visto ya. Ah, ¿ya ves? Yo me iré otra cosa acá adentro. No, no, no. Peñitos, dame, ¿verdad? Dame un abrazo. El pollo. ¡Pollo! Le encantó. Pues me voy a comprar a mi nifra. Le encantó su regalo, un pollito. Ven. A ver, voy a comprar a mi nifra. Ven. Hasta con unas flores y un libro usado se hacen felices los hijos. Y sigue. Desde este libro lo conozco. Guárdalos, bien guardados. Sí. Ahí está, pues. Que Dios bendiga a mi hija. En su bella. Ya está. Yo me voy a poner un, este, a mi viejito me trajo una calabaza ayer. ¿Está picada? No, no llega. ¿No? O yo se subió a mi coqueada como si tiene un coqueado. Ah, pues sácalo. Miren. Ay, mis pollos los topeé noches también, ahí están. ¿Anduvieron bajas aquí, verdad? Sí, el regreso para ir. Ahí el pato ya está. ¿Qué vamos a hacer a almorzar el día de hoy? No sé. ¿Qué vamos a hacer a almorzar el día de hoy? Ahí sí. ¿Qué te apetece comer el día de hoy? ¿No me pierdas muchos pollos? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Cuál es los pollos? Dijo, Vivi, que si querías te llevaba a Disneylandia, al Tamirano, donde hay trampolines. ¿Cómo te llama? Donde están los trampolines, en el Tamirano, yendo para Coyoca, enfrenta a los domingues. ¿Ah, sí? Que venden pizza, así que no sé qué. Tu padre dijo que fuéramos a las ramadas, pero tiene también. Pero, pero las ramadas entramos a un tamirano, lo que le dije después. Va a ser una cosa normal. Sí, pues, y aparte, no puede salir, el viejito no puede salir el día de hoy. Entonces, ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Hacemos la carne en la tarde para descongelarla? En la tarde, sí. ¿En la tardecita? Es así todavía. Son unos chiles tostaditos, así de entorazos. Ok. Bueno, entonces tenemos ahí como una buena cantidad de carne. Esa es la que vamos a asar. Ahí tenemos el asador, y en ese asador no da nada de flojera. No, no. Va para allá, voy a la comer. ¿Ya pasó el pollo, el piu piu? No, le ha pasado ya una semana, me dijo, le encargaré alito para martes. ¿Por qué también? ¿Puedes solo la comprar? No, como para asar, unas alitas. Bueno, muchas gracias. Ok, ya está. Bueno, entonces, vámonos más al rato, vemos, vemos al más al rato, ustedes no se vayan, que el día apenas empieza. Son las 9 de la mañana de este lado, donde ustedes están, quién sabe qué hora sea. Pero ustedes no se vayan, porque aquí, el día apenas va comenzando. Mientras vamos a tomarnos unas, unas hojitas. Yo creo que nada más es una hojita. Voy a guisar un bistec con papas, pero mejor quise guisar un chiquito en salsa de tomate y dos chicharrones ahí. Todavía. Mira. Hacé los tomates, nada más que no los grabé, ni nada ya. Los fueron asados. Y acá estoy haciendo unos champiñones en crema. Ahí está. ¡Veo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí estoy! Ahorita ya es la una de la tarde y no sé si ya les dije y si no les dije les voy a decir si ya les dije que al rato las 5 vamos a hacer una poquita carne asada que tenia yo ahi y mande a comprar pollo, le encargue a Paquito de vejucos y este para hacer aqui un pequeño convivio familiar nada mas invitamos a Lena a su familia y dos amigas de pollito primas, nada mas porque pues no estaba planeado yo le dije a pollito desde ayer si queria y me dijo que no asi que pues ya le di algo para que se comprara algo a su gusto entonces ahorita se fue el convivio yo creo que ya se fue a comprar animales ese niño el deja de comprarse zapatos por comprarse sus pajaros y si dijeron por ahi literal bien deja de comprarse zapatos alla anda su cucha suelta se fue convivio y este ahorita yo me voy a ir para la casa es la una y media les digo es la una y media de la tarde y yo me voy a echar un bañito el dia de hoy porque llevo como de 4 a 5 dias llevo que no me baño entonces ya como que este como que siento como que ya me empieza a hacer falta un bañito yo me queria bañar ya hasta aprovechando que era en dos dias va a ser domingo entonces dije bueno pues estaria bien aprovechar el domingo que voy a comprar cosas y ya me echaba un bañito pero ahorita con 4 3 4 dias llevo que no me baño entonces como que no crean que yo me siento tan sucia como que siento que todavia aguanto otros dias mas pero como hoy es el cumpleaños del pollo pues mejor voy a aprovechar y me voy a bañar hoy tambien ustedes que piensan cuantos dias tardan ustedes para bañarse hay unos que se bañan todos los dias otras dos veces al dia pero dicen que cuando uno se baña todos los dias es malo para la salud entonces pues yo mejor prefiero seguir las estadisticas que ya dijeron verdad me comento una amiga una vez ahi que una vez dije esa tarugada y su esposo escucho y que dijo apoco tanto tardara esa señora para bañarse les estoy diciendo que llevo de 3 a 4 dias sin bañarme que voy a aprovechar para bañarme hoy calmate amiga dice el viejito no se crean ya me baño todos los dias aunque no lo parezca todos los dias me baño ahora estoy cociendo en calabacita y me voy a ir para la casa iba a esperar que la calabacita se cociera pero le bajé el fuego entonces este me voy a ir para la casa porque me quiero dar un bañito y me quiero echar un sueñito nomas que le dije al viejito que voy a hacer otras cosas que voy a hacer quesercito porque si no le va a querer que cuide aquí la tienda y le digo bueno voy a hacer un quesercito allá en la casa pero tengo flojera asi que me voy para la casa un ratito y bueno y y estaba pensando en todas esas personas que andaban de vacaciones no se si ya se pusieron al corriente en los videos ni saben lo que se han perdido si no los han visto todas esas personas que ya regresaron de vacaciones yo se que no ven los videos porque la mayoría donde van a vacacionar los que vienen pues para México no tenemos suficiente señal de internet entonces la verdad da flojera ver como un video a veces esta reproduciendo vuelta y vuelta y aparte pues no tiene caso que si vienen de vacaciones se vayan a poner a ver videos anda y si ese tiempo pues lo aprovechamos con la familia asi que les hago la invitacion todos ellos que ya regresaron de vacaciones ponganse al corriente acuerden en que videos se quedaron tengo una amiga saludos mi chula tu sabes quien eres que dice llegando yo me pongo el corriente desde el primer video que deje de ver entonces se los recomiendo han pasado muchas cosas y si no los van a ver todos los videos atrasados ya no van a saber como va la situacion entonces empiecen a ver donde se quedaron pero ya pongan sin las pilas regresen a ver los videos de doña Berta baby doña Berta este y bueno ahorita les voy a les digo les voy a mostrar primero la calabaza que esta la calabaza lo tengo con bien poquito fuego iba a lavar aqui pero mejor hoy no aqui este salvas al rato no se a ver que sueño ahi esta la cucha de pollo se esta comiendo unas palomitas ahi mi telefono se esta comiendo unas palomitas la cucha de pollo ahi estan aquellos listos para atacar y este aca estan mis pollitos tambien que compre ayer una docena de pollos me compre miren siento que se van a poner bien chulos ya me los imagino ahi estan miren no piensen que los voy a dejar todo el tiempo ahi ahi es no mas mientras crecen un poquito mas para tenerlos bien atendiditos estan bien chulos ahi esta la coquena del pollo ahi era un guajolote se subio arriba de ella y empezo a bailar sobre ella estos animales son tremendos los animales el mas vivo se come el mas tonto al mas debil y asi es eso esta biblico pero vamos ya me voy cariño ya me voy ahi cuidas el changarro bueno vamos a ver cuando esta por ahi cotorrito vamos pues vamonos este ya a los pollos aca ya a la mañana les dimos agua y les dimos este comida ya tenia asi que vamonos para aca vamos a ver es la una la mera hora del chivo van a decir porque es la hora del chivo porque la hora caliente asi para aca hay un dicho asi que dicen a la una cuando el sol esta super caliente que dicen la mera hora del chivo ahi estan los animales si esta guajolota se salio y tu ahora que estas haciendo encerrado te quieres salir que harias que te dejes no encerrado vente pues vente vente correle de seguro veniste a hacer ideas y te quedaste encerrado es que hay un tremendo gallo todo a ver esperate vos estoy mirando que anda un pajarito en el pretil serán de los que compro el pollo será de los que compro el pollo o serán otros le miro muy bonito y le va a dar la taquicardia si le salio mira ah no quiere decir que no son entonces lo que yo voy a hacer ahorita voy a aprovechar para descansar un rato porque todos los días todos los días es el mismo que hacer barrer trapear y lavar trastes barrer trapear y lavar trastes y asi sucesivamente no 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 asi que esta sola mi casa mas sola que la una vamos a prender el aire donde esta donde el control cuando el control del aire se siente caliente ya donde esta el control tu rayos aqui esta ahi esta entonces yo lo que voy a hacer ahorita me voy a acostar voy a ver un video tal vez me eche un sueñito mi viejito a veces a veces no me deja dormir en las mañanas tiene un hermano no voy a decir su nombre porque creo que algunos de mis cuñados ven los videos pero este ese hermano casi todos los días le habla como a las 5 de la mañana el que como esta viejito pues ya no pueden dormir mira a veces van a decir uy que nueva estas tu ya parece que los oigo nada a veces se ve al sueño y pues como esta solo el señor y le digo pues vense en otro lado a hablar ay no se crean de todas las torneadas que yo digo pero de que si a veces no dejan dormir eso si creanselo si es cierto asi que por el momento me digas tambien voy a descansar un rato aqui de ustedes van a decir que agresiva bueno nos vemos mas a ratito ya este por ahi como a las como a las 3 nos vemos acuerdase asi que mientras tambien ustedes echen un sueñito y vamos a descansar later Chau.